Así hacemos tus llantas en el cocar muy limpio, te esperamos. Así hacemos el exterior de tu coche con cera líquida en el cocar muy limpio. Así hacemos el interior de tu coche en el cocar muy limpio. Así restauramos tus faros en el cocar muy limpio. Te esperamos en el cocar muy limpio para hacer tu mejor limpieza. Tu bar en San Julián se llama Casa Vicente. Ven a vernos y prueba nuestros almuerzos, nuestras tapas y, por supuesto, nuestras hamburguesas. Si conoces nuestra carta, repetirás. En Rambla San Julián, 37 de Teruel. Casa Vicente. Como todos los años, el nivel siempre es altísimo y yo creo que cada año se van superando y, sobre todo, lo más difícil es que cada año que se hace el concurso se tienen que reinventar. Y eso es lo que vemos, que cada año se reinventan, que cada año hay más creatividad y, en sabor, cada año yo creo que mucho más conseguido. Sí, pues yo creo que estamos en un buen momento. Teruel está siempre muy bien posicionado porque tenemos unos productos de primerísima calidad y, como hemos podido ver en este concurso y estamos viendo, hay una buena integración tanto del jamón de Teruel como de otros productos de la provincia de Teruel, que eso es lo más importante, el poder integrar todos esos productos dentro de una tapa. ¡Te esperamos! Claro, y lo más importante es que cuando sales a otros sitios, a otras comunidades o incluso fuera de España, el jamón de Teruel siempre es conocido y siempre es un producto al que te hacen referencia. Y yo creo que es importante el que sigamos haciendo jornadas y concursos como este para que el jamón de Teruel esté en lo más alto de la gastronomía española y mundial. Bueno, yo creo que ha sido un cambio, ha habido un antes y un después, pero bueno, yo creo que a nivel de la provincia de Teruel, como es una zona en la que hay bastante distancia de seguridad entre unos y otros, yo creo que no nos podemos quejar que el turismo ha seguido viniendo y eso es lo importante, el que vean que es una zona segura a la que se puede venir y en la que se puede degustar productos de primerísima calidad. ¡Gracias!